Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias Inclusivo. Yo soy Esteban Roa y me acompaña Alejandro Ibacache, la lengua de señas. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Muchas gracias. Revisemos las noticias. Para la mayoría de los escolares, las clases comenzaron este lunes 1 de marzo. La mayoría de manera telemática y otros están asistiendo al colegio con medidas sanitarias especiales, como el uso de mascarillas, la distancia física y evitando hablar en el transporte escolar. Pero, ¿se imagina cómo lo hará un niño ciego a la hora de regresar a clases presenciales, si la mayoría de las cosas las debe tocar? ¿O cómo será para un niño con necesidades especiales? Consuelo Berríos, con la nota. El regreso a clases ha planteado una serie de desafíos para las autoridades, tanto de educación como de salud, y por supuesto, para los apoderados. Retos que también son parte del día a día de las escuelas donde asisten los niños, pero muy en especial, los que tienen estudiantes con discapacidad. ¿Qué sistemas han implementado estos colegios? Mientras algunos han decidido mantener las clases online por un tiempo, otros ya están con un sistema híbrido, en que se mezclan ambas modalidades, presencial y telemática. En nuestro colegio Santa Lucía hemos decidido este año hacer un retorno progresivo. Durante el mes de marzo vamos a estar con clases online, al igual como fue el año pasado. Llevamos computadores y internet a cada una de las casas de nuestros alumnos. Esperamos en abril poder retornar parcialmente, presencialmente, al menos el grupo de familias que lo necesite y quiera. El sistema híbrido brinda la posibilidad de que el proceso sea más gradual para las familias, para que quienes no se sientan preparados para enviar a sus hijos al colegio puedan tener otra opción. Aunque no siempre es un proceso fácil. Sí, nos jugó en contra el tema de que tenemos muchas familias vulnerables y no contaban con implementos tecnológicos para poder realizar estas teleterapias, porque los chicos, estas terapias son individuales y se conectaban casi todos los días con nuestros profesionales. Pero gracias a Dios todo fluyó y terminamos un año muy exitoso, con muy buen rendimiento. Para algunos papás, las clases en línea también representan cierta complejidad, pues hay niños con discapacidad que pueden distraerse fácilmente con este sistema. Les cuesta concentrarse en las materias y lograr el progreso deseado. Además de que las instituciones deben asegurarse que sus alumnos cuenten con las facilidades técnicas para llevarlas a cabo. Las dificultades que hemos tenido en este periodo de pandemia para poder realizar las clases, las actividades que nos han solicitado las tías, las profesoras. Matilda es bastante dispersa y en la casa es mucho más difícil que ella pueda concentrarse ya que hay muchos distractores que a ella le llaman la atención. Es muy difícil de hacer que ella realice las actividades que le está exigiendo la tía a través del computador. Por lo tanto, son poco efectivas las clases online con ella. Por otro lado, tenemos las clases presenciales, proceso que se irá implementando de manera paulatina, con todas las medidas posibles, siempre pensando en las necesidades puntuales que tienen los estudiantes. El lunes 8 retomamos las clases presenciales con el 50% de nuestros usuarios que son los que realmente necesitan presencial porque no logran un 100% de adaptación a las pantallas con todos los protocolos correspondientes que se han tomado en nuestro centro. Nos adjudicamos un proyecto COVID del gobierno y podemos contar con todos los implementos y los insumos que significan realizar estas terapias presenciales. Al ser un colegio para niños con discapacidad visual, debemos tomar el doble de medidas de cuidado. Hay que estar sanitizando más frecuentemente. Los niños, en el fondo, trabajan con el braille y mucho con el tacto, así que van tocando las paredes, van tocando los distintos objetos, así que son un grupo de alto riesgo y, por lo tanto, hay que tener un cuidado mayor. Los apoderados también tienen su opinión. Muchos de ellos prefieren las clases online porque les brinda mayor tranquilidad en relación a posibles contagios. Estoy muy tranquila de que las clases hayan comenzado online porque me da mucho miedo mandar a mi hijo al colegio y me acomoda mucho como familia porque lo tengo protegido acá en la casa y tienen la suerte de que el colegio les da una educación súper buena, se preocupan de ello y pueden seguir estudiando desde acá. Para mí el retorno a clases de forma presencial no es lo óptimo hoy en día. Creo que es una medida apresurada que pone en riesgo a muchos niños y a sus familias. El plan de retorno a clases del Ministerio de Educación establece como pilar fundamental la voluntariedad, así que más allá de las modalidades establecidas, son los padres quienes finalmente deciden la manera en que sus hijos retoman sus estudios. Es importante mantener todos los protocolos y medidas sanitarias para que este regreso al colegio sea lo más seguro posible y para que los niños, en especial aquellos que tienen necesidades especiales, tengan la posibilidad de seguir aprendiendo sin exponer su salud.